No quiero ver mi amor Todo el duro que solía sentir Hoy todo acaba aquí Sin arrepentimiento y olvidar El tiempo cubriente mira de placer Escúchame No tengo nada que me da Existe y me heces escapó Solo miedo a poder cruzarlo La verdad está terminado Abandoné aquí ¡Suscríbete! ¡No me arrepiento! Mi inconsistencia se encuentra perdida En mi memoria soy desfodida ¡No voy a amar! Soy el despo de tu traición ¡No me arrepiento! Si te hagas un poco más ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!